Iba feliz a tu casa, pensando, pensando, si tú me querías Cuando encontré en mi camino, rosas y claveles, y una margarita Vino a mi mente la idea, saber si me quieres, o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Vino a mi mente la idea, saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Ven, mi corazón, te quiere ver, te quiere conocer Ya, le platiqué, de esta ilusión y tiene tentación Sabe, que estoy de ti enamorado Pero tal vez te está entregado y me lo han hecho padecer Sin compasión, ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Mira, nos hace falta tu cariño, ven por favor Ven, mi corazón, te quiere ver, te quiere conocer Ven, mi corazón, te quiere ver, te quiere conocer Sabe, que estoy de ti enamorado Pero tal vez te está entregado y me lo han hecho padecer Sin compasión, sin compasión, ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas sin destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos No creas que te vengo a ver Ni que te vengo a rogar Ni que te vengo a rogar Nada más vengo a saber Quien es dueño del huacán Ya tienes tu pichoncito Como antes no lo tenías Enséñalo a ser mansito Que era lo que tú querías Pensaste hacerme un mal Con haberme abandonado Te advierto que en mi corral No se encierra ese ganado Si ante yo te rogaba Era porque te quería Era porque te quería Pero quedaste borrada De mi lista vida mía Porque me ves chaparrito No me falta el corazón No me falta el corazón Soy hombre muy calladito Que hablo con toda razón Lo que te encargo, güerita Que vivas con precaución Porque en la cintura traigo Las llaves de ese camión Ya con esta me despido Dispense en lo mal cantado Ya con esta me despido Yo les digo a mis amigos Que enamoren con cuidado Voy en busca de un mariachi a Garibaldi Porque quiero llevar una serenata A una prieta A una prieta que con su deden Me mata Y por ella yo me quiero Emborrachar Aunque mi voz no sea Lo bastante buena Quiero que oiga Lo que traigo aquí en el pecho Esta noche Me le planto a lo derecho Aunque no quiera Me tiene que escuchar Ahora mariachis Ahora mariachis Tóquenle fuerte Pa' que me abra Las puertas del alma Ahora mariachis Toquen quedito Pa' que escuche Mi corazoncito Que esta latiendo Muy despacito Que esta latiendo Muy despacito Que bonito Que bonito es llevar una serenata Darle un trago a mi mezcal Y echar un grito Ay morena Ay morena No seas mala Ay saltantito Correspondeme Y no te hagas del rogar Ahora mariachis Tóquenle fuerte Pa' que me abran Las puertas del alma Ahora mariachis Tóquen quedito Pa' que escuche Mi corazoncito Que esta latiendo Que esta latiendo Muy despacito Que esta latiendo Muy despacito Voy en busca de un mariachi A Garibaldi A Garibaldi Los barandades del puente Se estremecen Cuando paso Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano Morena Para subir Al tranvía Que esta cayendo La nieve fría Si esta cayendo Si esta cayendo Que caiga Que caiga Que caiga Poco a poquito Morena mía Dame un besito De todas a ti te quiero De las demás No hago caso Morena mía Dame un abrazo De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero Morena mía Morena mía Luz de la luna Luz de la luna De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero De las demás Un poquito Morena mía Dame un besito Ya con esta me despido Cortando flores y azares Aquí terminan Los barandales Al pie de una albacar china Me puse a considerar Que gracia me dio mi Dios Que no supiera rogar No ruego con mi cariño Ni pago por su amistad A mi no me da cuidado Si al cabo en el mundo hay más Soy como el agua del río Todo se me va en correr Con ninguna vivo en grido Nada se me hace perder Si tienes nuevos amores Yo tengo nuevo querer Así como me pagaste Te voy a corresponder Pensabas que no iba a hallar Amor como el que perdí Para mi gusto lo hallé Que ni me acuerdo de ti Si te he visto no sé en dónde No sé si te conocí Si te he visto no sé en dónde No me habré fijado en ti Música Se entregó a mis brazos Sin pedirme nada Pa' después marcharse Vencido su orgullo Y yo la dejé Música No intenté siquiera Detener sus pasos Música Y aunque la adoraba Nomás por orgullo Dos vidas trunqué Música No sé cuántos años Pasaron sin vernos Música Supe sin quererlo Que había regresado Música Que cargaba un niño Muy lindo en sus brazos Y un hombre muy hombre Paseaba a su lado Música Y vi a mi hijo en brazos de otro hombre Y la mujer que adoré Me había olvidado Pero al estar junto a ellos Me sentí tan poco hombre Que bajé mi vista derrotado Música Porque padre no es el que engendra un hijo Negándole su nombre Esto yo lo entendí Pero muy tarde Aquel que lleva a mi hijo Es todo un hombre Y yo Y yo un infeliz Un infeliz Cobarde Música No sé cuántos años Pasaron sin vernos Música Supe sin quererlo Que había regresado Música Que cargaba un niño Muy lindo en sus brazos Y un hombre muy hombre Paseaba a su lado Música Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Porque tú fuiste mi primer amor Música Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Música Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa tú me haces soñar Música Música Paso las horas, paso los días, paso los años Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Música Ya mañana me voy de estas tierras Con el alma, con el alma muy entristecida Música Porque dejo a la joven que quiero Y es la dueña de toda mi vida Música Música De tenerme que ir de su lado Para irme a seguir mi camino Música 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 Es tan grande el amor que le tengo Que jamás la quisiera perder Yo le pido al Señor de los cielos Que me conceda pronto volver Música Solo Dios puede ser el testigo Que la quiero con todo mi amor Música Si por algo no volviera a verla Moriría de angustia y dolor Música Música Ya me voy con el llanto en los ojos Voy cantando esta triste canción Porque dejo a la joven que adoro Llevo herido mi fiel corazón Música Una mañana de marzo Música En la central de Morelia Música Rompí el boleto a lo macho Que saque pa' la frontera Nomás de ver tan precioso Música Al cielo azul de mi tierra Música Después oí una campana Música Que estaba llamando a misa Música La catedral moreliana Coya, Tarasca y Castiza Vio que una mujer Vio que una mujer rezaba Música Sin consuelo en su carita Música Era mi Juare María Música Que por mi rezaba un credo Música Hasta lloro de alegría Música Cuando le dije me quedo Música En esta tierra divina Música Bajo su precioso cielo Música Me miraban Me miraban sus ojitos Música Música Mi Juare creía un milagro Música Música Después nos fuimos camino Música A dar una vuelta al lago Y cuando andaba enjanicción Música Música Se me olvidó el otro lado Música Música Ninguno se ha muerto Ninguno se ha muerto de hambre Música Música Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi Juare María Música Música Nunca vuelvo a separarme Música Música Adiós lindo San Francisco Música 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 Los Ángeles y Chicago Música Música Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me hice rico Música Música Cuando anduve de mojado Música 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 Nos hablamos como extraños También poco nos miramos Son muy pocas las palabras Que entre nosotros cruzamos Pocas veces platicamos Ya no con tanta frecuencia En las palabras que hablamos Se nota la indiferencia Se acabaron las sonrisas Ya se acabó la alegría Ya volvió la indiferencia Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño Que te muestra indiferencia Música 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 El sol que juntos miramos La noche lo esta llamando En la inmensa En la inmensa oscuridad Nuestro amor Se esta quedando Se acabaron las caricias Ya se acabó la alegría Ya volvió la indiferencia Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño que te muestra indiferencia Dime que te soñaba Cuando en tu brazo yo me dormía Pero con otro tú me engañabas Y yo inocente te lo creías Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta emborracharme Tomo cerveza, tomo agua ardiente De sentimiento quisiera ahogarme Sembré una parra y nació una higuera Y de esa higuera nació una guía Y de esa guía nació un letrero Que dibujaba la vida mía Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta embriagarme Tomo cerveza, tomo agua ardiente Tomo charanda del mero fuerte Ya me despido de mis amigos De la parranda yo me separo Nunca se crean Nunca se crean de las mujeres Que su cariño nos cuesta caro Te quiero tanto como no te lo imaginas Y sin embargo te tengo que perder Yo no merezco ser el dueño de tu vida Mejor me voy para allá Nunca más volver Solo te pido vida mía Que me comprendas Y no me guardes Y no me guardes agravio ni rencor Me voy de ti porque no quiero hacerte daño Me voy muy lejos a sufrir con mi dolor Yo bien quisiera ser el dueño de tus besos Y para siempre entregarte el corazón Pero la suerte nos marcó rumbos distintos O fue el destino el que se opuso entre los dos Ya me despido corazón Me voy llorando Solo me resta desearte buena suerte Que seas feliz y que Diosito te bendiga Aunque yo sufra por no volver a verte Siempre que me emborracho Yo te recuerdo Casi siempre termino Casi siempre termino Soltando el llanto Porque yo aquí en mi mente Y aquí en mis labios Guardo recuerdos tuyos Que me hacen daño Aunque hace mucho tiempo Tú me dejaste Cada que me emborracho Solo en ti pienso Solo en ti pienso Por eso a mis amigos Yo les suplico Que todos me perdonen Que le haga el vicio Quiero luchar con fuerza Contra el destino Que trajo hasta mi vida Tu mal cariño Quiero luchar con fuerza Contra el amor Y sacar de mi pecho Esta pasión Siempre que me emborracho Yo te recuerdo Casi siempre termino Soltando el llanto Soltando el llanto Soltando el llanto Por eso a mis amigos Yo les suplico Que todos me perdonen Que le haga el vicio Quiero luchar con fuerza Contra el destino Que trajo hasta mi vida Tu mal cariño Quiero luchar con fuerza Contra el amor Y sacar de mi pecho Esta pasión Yo te recuerdo Soltando el llanto Tu me dejaste Solo en ti pienso Yo te recuerdo Yo te recuerdo Yo te recuerdo Soltando el llanto Soltando el llanto Soltando el llanto Soltando el llanto Tú me dejaste Ya dictaron Ya dictaron Mi sentencia Ya me sepultaron Vivo Ni siquiera Fue posible Fue posible Castigar al enemigo Y este favor Se lo debo Al mejor de mis amigos Aquel pobre Desgraciado Que me avisó Una mañana Tu paloma Esta manchada Yo la vi Por la ventana Y en un ataque De celos Mi pistola Disparaba A la reina De los bastos Le aposté Mi gran cariño El caballo Me ganó Estas rejas Son testigo Y ese favor Se lo debo Al mejor De mis amigos Un día de estos Un día de estos Tal vez logre Vencar esta horrible Varda Solo el odio Me sostiene Madurando mi venganza Para pagarle el favor A un amigo De confianza Si me quiebran Nada pierdo Al fin Ya me dan Por muerto Por las noches Ya no duermo Y voy a ver Si lo intento Si no salgo Por la barra Aunque se encaja De muerto A la reina De los bastos Le aposté Mi gran cariño El caballo Me ganó Estas rejas Son testigo Y ese favor Se lo debo Al mejor Al mejor De mis amigos Soy del mar espuma Soy del mar espuma Soy del mar espuma Soy triste Soy triste Y lamento Soy la basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando Cuando vine al mundo Yo Nací llorando Ay Ay Dios Desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontre el ocaso Encontre el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontre el dolor Música Yo Nunca he tenido ¿Quién Quien De mi Se apiade Cuando Yo era Niño Faltó Este el agua Pa' bautizarme Música Ay Cuanta amargura Siento Siento Al acordarme Soy La basurita Soy basurita Que lleve el aire Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontre el ocaso Encontre el ocaso Buscando dicha Encontre el dolor Buscando dicha Encontre el dolor Música 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 Quiero morirme De sentimiento Porque en el alma Traigo Traigo una herida Traigo una herida No tengo nada Ni tengo a nadie Que poco valgo Yo en esta vida Música Música Ya mis amigos Me da en la espalda Y las mujeres No me hacen caso No me hacen caso Para que quiero Seguir viviendo Si en este mundo Soy un fracaso Música Tuve un amigo Casi mi hermano Pero también Ya me dio la espalda Hijos Hijos Mujeres Me abandonaron En este mundo Ya no hago falta Música Yo que a las copas Les tuve miedo Hoy me la paso Solo en cantinas Ey cantinero Sirve mas vino Quiero morir Tomando tequila Música Música Tuve un amigo Casi mi hermano Pero también Me dio la espalda Hijos Hijos Mujeres Me abandonaron En este mundo Ya no hago falta Música Música Ya vine de donde andaba Música Se me concedió Que no volver Música A mi se me afiguraba Música Que no te volvería a ver Música Música Si porque vengo de lejos Música Me niegan La luz Del día Música Se me hace que a tu esperanza Música Se me hace que a tu esperanza Música Le paso lo que a la mía Música Por andar Por andar en la vagancia Perdí un amor Que tenía Música 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 Estrellita reluciente Música Música De la nube Colorada Música Si tienes amor pendiente Música Puede estarle retirada Música Música Ya llegó el que andaba ausente Y este no Consiente nada Música 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 Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero Como negra Música 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 Tú soñaste Dormida en mis brazos Y a mi vida La has hecho pedazos Y has hecho pedazos A mi corazón Música Música Pero hay amor Música 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 Fuiste mal comprendido Música Música Mi corazón Se quedó mal herido Música Música Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música 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 Porque me aleje de ti Llorare porque se que te quiero Mas no porque fuiste infiel Música Música Si tus besos me diste primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Música 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 Mi corazón Música Se quedó mal herido Música 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 Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Música 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 Enamórate de mi Música Del amor hay que gozar Música Música Enamórate de mi De mi De mi Y veras que bien te vas Música En las cosas del amor Música No hay por que desperdiciar Música Hoy la juventud se va Se va Se va Se va Y no vuelve ya jamás Música Música Enamórate de mi Del amor hay que gozar Música Enamórate de mi De mi De mi Y veras que bien te vas Música Música Cuando busques un amor Música Yo estaré cerca de ti Para darte el corazón Amor, amor Quiero verte muy feliz Música Enamórate de mi Música Ya no me hagas padecer Música Enamórate de mi De mi De mi Y ya déjate querer Música Enamórate de mi Ya no me hagas padecer Música Enamórate de mi De mi De mi Y ya déjate querer Enamórate de mí, ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Ya me voy Para que encuentres la dicha soñada Me alejo de ti Llevo el dolor Que me lastima y me grite en el alma Que ya te perdí Voy a dejar La puerta abierta Para que otro que venga Te dé su calor Espero en Dios que no, que no te falle Que nunca se desmaye tu lucha por vivir Mientras que yo, vagando por la calle En otra puerta que halle, veré si soy feliz Voy a dejar La puerta abierta La puerta abierta Para que otro que venga Te dé su calor Es de Dios que no, que no te falle Que nunca se desmaye tu lucha por vivir Mientras que yo, vagando por la calle En otra puerta que halle, veré si soy feliz Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Si me miras borracho Si me miras tomando Por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes Cuando lloran los hombres Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando lloran los hombres Cuando lloran los hombres Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Y yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben amar Aunque lo nuestro Solo sea romance oculto Te quiero tanto como a nadie Yo he querido Porque desde antes que tú Te dieras cuenta Mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba Poder tener tus besos Tenerte cerca Tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido Yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Ay que felices nos pasamos las horas Cuando por suerte Cuando por suerte al fin juntos estamos Tú me acaricias Yo te tomo entre mis brazos Lleno de dicha, de dulzura Nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con todo el alma le pregunté Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les abres Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Allá en el huerto Cerca del templo De la Asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Que linda vas a verte Con tu vestido negro Se acerca ya mi muerte No culpes a la suerte Esto es lo natural Si tu vestido blanco Un día marcó el principio Hoy desgraciadamente Es tu vestido negro Quien marca del final Deja pues Que mis ojos Antes de que se cierren Te miren Sonreír Ya mi Dios Lo ha dispuesto Tu te quedas solita Yo me tengo que ir Déjame Déjame darte las gracias Por tanto amor Que me diste Por tu ternura indecible Por lo feliz Que me hiciste Cuida mucho A nuestros hijos Ellos Ellos serán Tu destino Tu agárralos de la mano Y enséñales El camino Pero si algún día Sintieras que es mucho El peso para ti Busca la sombra De otro hombre Y trata de ser feliz Solo exige que te quieran Como yo te quise a ti Deja pues Que mis ojos Antes de que se cierren Te miren Sonreír Ya mi Dios Lo ha dispuesto Tu te quedas solita Yo me tengo que ir 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 Mis amigos locutores Contestanme esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? Mis amigos locutores Contestanme esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? ¿Será de Tijuana? Yo no sé ¿O de Mexicali? Yo no sé ¿Será de Sonora? Yo no sé ¿Será Sinaloense? Yo no sé ¿Será de Durango? Yo no sé ¿Será de Chihuahua? Yo no sé ¿Es de Tamaulipas? Yo no sé ¿Es de Nayarit? Yo no sé ¿Es de Nuevo León? Yo no sé ¿Será de Coahuila? Yo no sé ¿Es de Guanajuato? Yo no sé ¿Será del DF? Yo no sé ¿Será de Jalisco? Yo no sé ¿Será Michoacano? Yo no sé ¿Será de Guerrero? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé El Perro Mocho y del Rabo El Perro Mocho y del Rabo ¡Ay qué dolor sufre el perro! Cuando le mochan el rabo Oiga mi compadre Jorge Contésteme esta pregunta ¿De dónde es el Perro Mocho? ¿De dónde es el Perro Mocho? Oiga mi compadre Jorge Contésteme esta pregunta ¿De dónde es el Perro Mocho? 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 Yo no sé ¿Vos será de Houston? Yo no sé ¿Vos será de Dallas? Yo no sé ¿Será de McAllen? Yo no sé ¿Será de Arizona? Yo no sé ¿De California? Yo no sé ¿Será de Chicago? Yo no sé ¿Será de Albuquerque? Yo no sé ¿Entonces de dónde? 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 Yo no sé Gracias por ver el video.